¡Demonios! Así que vamos a recargar el arma neumática Y vamos a ponernos a la faena Vamos a ver Por aquí Ah, lo habíamos dejado justo después De salvar a tres tíos de los rojos De ser ejecutados Ahora la cuestión Es que tenemos que adentrarnos En el frente fascista Ya nos hemos encargado de estos Como veis aquí ¡Uf! Ese está bien muerto Vale, aquí nada que coger Enseguida se nota Por la RT Reich Ahora sí que estamos En terreno enemigo Los del Reich Digamos que Hacen lo mismito Que los nazis Básicamente Porque Esto no se menciona Hasta las likes Pero bueno Se adelanta Que aquí lo que quieren es Un metro genéticamente puro Vamos Que Lo he dicho Igualito que los nazis Ya sabéis Que si no era serio A la cámara de gas Pues aquí viene a ser Más o menos lo mismo Si no eres Genéticamente puro Dentro de sus estándares Pues O te ejecutan O vas al Stalag O a la cámara de gas Según les venga ¡Hala! ¡Uy! Ese ha disparado Y ha pasado cerca La bala Vale Que ahí abajo Hay unos cuantos Y ahí hay otro Que aún Sigue dando La tabarra ¡Hala! Ese que salía Del vagón Venga Que creo que ahí Queda por lo menos Uno o dos Vale Cogemos la munición Porque de la del Arma neumática Andamos ya justitos Y tú Déjame en paz Que estoy ocupado Ocho Que pesadito Vale Nada por aquí Y ahora Este otro Que aún Se resiste a morir Bueno Ahora que estamos En María Baja Recargamos Y para adelante Y ya que estamos Vamos a explorar Un poquito Lo he dejado ahí De cualquier manera El tío Ah Una llave Así que Por aquí cerca Debe haber Una caja fuerte Si la encontramos Bien Y si no También Vale Por ahí Se puede subir Ya sea Por la escalera De mano O por la grande Y premio Aquí está La caja fuerte A ver A ver A ver Que nos Llevamos 150 balas Maravilloso Y ahora lo he hecho A subir por aquí Bueno Bueno parece que estamos En la parte alta De la zona Vale Como granadas Incendiarias Ya estamos A tope Vamos a aprovechar Para recargar La linterna Y ahora Vamos a seguir Adelante Uh Más munición Maravilloso Vale Es por ahí Por donde Tenemos que ir Así que Vamos a bajar Porque Si no No podemos Meter una buena Toña Antes Sacaremos Los cadáveres Si es que podemos Mira Vamos a ponerle Este Que tiene Una mira Láser Dejamos El AK básico Por este Y ala Oh Mira Todavía mejor Porque este Tiene Misión nocturna Y cargador Ampliado Bueno no Misión Misión nocturna No tiene Pero si tiene Zoom Aunque claro Zoom en lugares Así Cerrados Como los Túneles Debes Tener Cuidado Pero lo Del cargador Ampliado Es lo Que mola A ver Vamos a explorar Esta sala A ver Si encontramos Algo La nota La nota Los botiquines Ya estamos Llenos Y ahora No queda Otra Que ir Por ahí Vale Un pasillo Estrecho ¿Por qué Vida Que esto No me va A gustar? Y efectivamente Porque en cuanto Abres la puerta Eres amablemente Saludado Por dos soldados nazis Y ahora Pasamos Aquí A ver Combat de vagones Cuando recobré la conciencia Perdí toda esperanza Los prisioneros fascistas Eran usados como mano de obra esclava O como blancos de tiro Diciéndolo en plata Pintan bastos Y entonces Como ven Están los dos Debatiendo Que hacer con nosotros Y dice Tío ¿Por qué no le pegamos un tiro Y acabamos con esto? Y el otro pregunta Oye pues Llamemos a Gestapo ¿No? Entonces dice Mira Les va a llevar un buen rato Llegar de este ranch Y entonces ¿Quién vigila a este? Al final El tío Queda convencido De que Hay que darnos Matarile Pero en fin Parece que aquí Es donde ha acabado Todo ¿No? Pues si ahora Si te fijas Tenemos ahí A un tío No Dos Y entonces Mientras están ahí De bla 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 Uno se acerca Sigilosamente A ese que está Junto a la pared Y le mete el cuchillo En la tráquea Y entonces De un salto Va Y se carga al otro O sea Nos hemos salvado En el último Suspiro Literalmente Eh No me alumbres con eso Bueno Si te fijas Los Símbolos Te serán muy familiares ¿No? Porque son los mismos De Hunter Estos dos Son de la orden O sea Que Simplemente Se nos han aparecido Todos los dioses Porque Nos han salvado el culo Y lo han hecho Dos tíos de la orden Y entonces Claro Cuando reconoce esto Presenta la insignia De Hunter Y entonces Se dan cuenta De que Lo ha enviado él Y entonces Mira Te voy a llevar Con Miller Claro Entonces aquí Resulta que Están de misión Y dice Venga Vamos al furgón blindado Y entonces Ya Hacen un plan Uno Nos lleva En el furgón blindado Bueno Tenemos visión nocturna Pulsas N Y la tienes Bueno La idea es Uno Se nos escoltará Hasta la estación negra Bueno La idea es Que Uno Va a ir directamente A la estación negra A hacer la misión Y nosotros Daremos un rodeo Por agujero Antes de llegar A la estación negra Nuestro comando El que se va a ir Directamente A la estación negra Es Ulman Y el que va a hacer El viaje con nosotros Es Pavel Bueno Pavel No Pavel Que queda fatal Y como veis Se han llevado A unos cuantos Guardias por delante Antes de hacerlo Entonces Ala Tú chaval A la torreta Tú tranquilo Lo sé Mucha suerte Bueno La idea es Ir en este furgón Hasta el tren Y de ahí ya La idea es Llegar Agujero Y la estación negra Vale Con el ratón Puedes mover La torreta De arriba Abajo Y con aire Puedes moverla Hay que reír De hecha La idea es Ahora pasaremos Las barricadas Discretamente Y con un poco de suerte Podremos salir de aquí Sin que nos peguen Un solo tiro Al parecer Esto se lo han mangado Al Reich Y bueno Ahí está La puerta De los nazis Ahora Hay que tocar El claxon Para decir ¡Eh! Estamos aquí Y claro Ahora es cuando Nos abren la puerta La idea es No disparar A menos que ellos Lo hagan antes O sea que ahora Tenemos que tener El gatillo Cerrado ¿Eh? El dedo Fuera del gatillo Pero pues acaso Estate apuntando a ese Entonces Pavel Se saca una excusa A llevarles la munición Pero resulta Vas a ver Que el envío De munición Ya ha llegado Vaya La tapadera Se nos ha ido Así Directa a la mierda Así que claro De seguida ¡Pum! Nos han pillado Así que Hay que salir de aquí Vamos Como alma Que lleva el diablo Y ahora Estate tú atento Por detrás Porque como veis Nos vienen Más vagones blindados Así que tú Apunta Hasta que vuele Por los aires Y por el túnel De al lado También nos vienen Así que Tienes que estar Detrás Y al lado Lo he dicho Al final No ha sido tan fácil Como creíamos ¿Eh? ¿Eh? Pavel Hala Otra vagoneta Que ha volado Por los aires Y ahora Por ahí Que es La izquierda Para Pavel Derecha Para nosotros Dando así Detrás Hala Y ahora Aquí cuidadito Porque como veis Aparece La entrada La salida Está bloqueada Y ahora Tenemos que estar pendientes De todos esos Que están ahí Mientras el tío Está Arremetiendo Contra la puerta Por lo visto Para abrirla Hala Oye Pavel Será mejor Que te des prisa Porque Estamos aquí Bajo un fuego Infernal Y aquí No puedo usar Botiquine Porque estoy Con la Ametralladora Venga Que eso Que estamos A punto De morir Tío Te das prisa Pavel Que estoy En las últimas Bueno Por fin No Espérate Espérate Que aún No cantemos Victoria Me parece Increíble Que hayamos Salido De esta Emboscada Hala Le hemos Petado El cacas Creo que Vamos a Hacer Un poquito De paz Encima Un pan Venga Que más Ahí Veis Tiene un maldito Tanque Como que No quiere La cosa Bueno Hemos Escapado De milagro Creo Pero ahora Prepárate Porque Ahora Nos viene Otra Tanda Y Creo que No tenemos Luz Oh Mierda Ahí vamos Otra vez Aquí Nos están Acribillando O sea Que Es un milagro Que aún Sigamos Con vida Literalmente No es coña Voy a decir Claro Al final Estaba claro Que nos Iban a Matar Estaba Clarísimo Que íbamos A morir Así que Ahora Hay que Ponerse Nuevo La faena Pero tío Voy a hacerte Una pregunta ¿Por qué ¿Por qué No pones Y Salimos Ahí A toda Hostia Eso Se llama Más Rápido Bueno Al menos Por aquí Ya hemos salido Bien No Espérate Que aún Viene Otro Esos vagones Blindados Lo estoy Viendo Pavel Lo estoy Viendo Así que A petarle Otra vez El cacas Alá A freír Esparragos Ya de una vez Hostia Pues sí Por los pelos Literalmente Ah Espera ¿Ahora qué? Ah Bueno A tirar Un vagón Al agua Ya sin nada ¿Y cómo Lo ha podido Hacer De un solo Golpecito? Parece que estamos A salvo Por ahora Y Tachán Aquí se acaba El trayecto En vagón Blindado Sí Vamos a Darnos prisa Vale Vamos a ver Si por aquí Primero se puede Abrir Ah Llave Y caja fuerte Así que Nos vamos A llevar Otras 150 50 balas Vale Muy bien Aquí vamos a dejarnos La nota Que estaba Ahí mismo Y vamos a seguir A Pabel Y bueno Aquí tenemos El tren A ver A ver Tras el combate Contra los Convoyes Fascistas Parecía que Habíamos llegado A un camino Fácil Una vez más Me equivoqué Eh Arteon Tío Aquí Nada Es fácil Aquí vamos Ahora ya Tranquilamente Ya casi Hemos llegado Pullman Ya debería Estar esperándonos En la estación Negra Y ahora Aquí cuidado Con esos tubos Que están A baja altura Que como te Trajes uno La optias De aupa O sea que Aquí lo mejor Es estar agachado Y dice Relájate un segundo Es hombre muerto Porque la última vez Que tuvimos un incidente Solo quedaron las botas Del tío Es decir Que parece que Se metió tal hostia Que lo único que quedaron Fue eso Las botas Y dice Vamos a llegar A una estación Desierta En teoría Desierta Pero Estate preparado Sí Hay alguien Dispara a la luz Claro Pues sí Venga Vamos a ir Eh Tío ¿Por qué En vez de Quedarte ahí Y esperar Que disparen No nos No te ponemos A ir A ir A toda hostia Tío Ahí viene Para coger munición Así que No te prives De nada Bueno Y me han matado Otra vez Así que A intentarlo Otra vez A ver Eso no A ver Con una escopeta No creo que vayamos A conseguir las cosas En fin Las hostias Las vamos a Nos las vamos a Llevar de todos modos Así que Si puedes cepillártelo Con las armas neumáticas Mejor Y no dudes en curarte Claro Vamos a tirar Otra carga De TNT Para así Ver si alguno Se muere Y bueno Ahí hemos salido Mira ese Que insistente Es Es adorable Ah Eso es lo que pasa Si vas en alto Por esta zona Que te lo comes O sea que aquí Quédate agachado ¿Ves? Dices Minus mal que no Tenía un TNT Que si no Ahí nos quedamos Y creo que Tienes razón el tío Espera Vale Parece que son Son merodeadores Espera Que esto aún no ha acabado Y ahora de golpe Y porrazo Aparece Teníamos que ir por ahí Pero Uno lo han cerrado Tengo que ir por la izquierda Y ahora como veis Estamos cogiendo velocidad Así que Uh Si llegamos a levantar la cabeza Ahí Nos pega de lleno Bueno La pregunta es ¿Dónde estamos? Y entonces resulta Que hemos llegado A la cochera ¿Ves? De seguida se nota Ahí por los Pagones abandonados ¿Ves? Oye Prefiero alargarme De aquí Rapidito Y motivos Para alargarse Corriendo Hay de sobra Tienen cuatro patas Y son bastante feos Es decir Tachán No salís Pues sí Aquí hay No salís Tío Ay Qué pesados Son estos Caray Bueno Aquí tiré Haciendo Una carga Y a mitad Así que Hemos muerto Así que A intentarlo Pero esta vez Vamos a hacerlo bien Aquí solo nos quedan Tres balas Así que No sirve De gran cosa A ver Ahí viene A ese le hemos metido El tiro Apenas le hemos visto Eh Pavel Lo sé Ala De hecho Ante la duda El tiro en la cabeza Es lo más rápido Ala Ahora sí A ver Soy pesaditos Eh Ah Lo he dicho Soy más pesado Que una vaca en brazos Que lo sepáis Bueno De la cochera Hemos salido Pero como veis Nos vienen Un mogollón de los alis El tío Aguanta como puede Pero al final Pasa lo que pasa Es que cogen al tío Y lo tiran del vagón O sea que ahora Pavel Enhorabuena Has muerto Y ahora Como veis La vagoneta Empieza a coger Velocidad Pero de crucero Aquí lo mejor Es ir agachados Entonces Se come una barrera Se come otra Y entonces Llega al final De la vía Y Ops Ops Por los pelos Bueno Desde este momento Vamos completamente Solos Vamos a explorar Un poco Este lugar A ver si Encontramos algo Pero vamos Que ha sido Un capítulo Completito Casi nos matan Los nazis Varias veces Por fin Nos hemos encontrado Agente de la orden Y ahora esto Vaya Parece aquí Lo que se dice Haber Habido una carnicería Vamos a ver Si encontramos Algo Que valga La pena O si no Ya nos vamos Ah Una nota M De aquí Ah Y encima Hemos disparado Por accidente En fin Aquí ya No se nos pierde Nada Vamos a recargar La linterna Aunque esté a medias Pero Toda precaución Es poca Y ahora A ver Por donde Hay que ir Como Como habrás notado ¿Ves? Hay así Un túnel Partido en dos Un tubo Pues te metes Por él Y ya Vamos a llegar A lo siguiente Que es lo que vamos a hacer En el siguiente capítulo A ver Defensa Tras la muerte de Pavel Me quedé solo Tenía que llegar A la estación negra Fuera como fuera Allí me reuniría Con Ulman Y él me llevaría Hasta Polis En fin Como he dicho Aquí Es donde vamos A echar el alto Porque Lo siguiente Es un poco largo Y prefiero hacerlo Con más calma Vamos a ver Que encontramos aquí Nada De modo Que aquí lo vamos A ir dejando Por ahora Ya en la siguiente entrega Vamos a ir Por lo que Poco que queda De la estación Agujero Y en el proceso Vamos a ser escoltas De un mocoso Que ha sobrevivido Así que ya nos vemos En la próxima entrega De una permanencia Gracias por ver el video.